Presentamos entonces, ya con todo, el cierre de esta segunda noche, Matías Fernández y su conjunto. Posadas, aquí he venido a cantarte, y en mis versos ofrendarte todo mi humilde sentir. Deshojando en tu homenaje, como no tengo otra cosa, mi corazón y mis glosas, hoy florecen para ti. Y a bailar, en el final, final, final del festival, en este corte artístico de esta noche, Domingo. ¡Vamos! Música Pasaba noche desbarra a orillas de la ciudad, y entre tiro y chamamé me sorprendía la aurora, bailando con mi libreña, bajo un rancho de doctora. Y zapatealesi, el último zapucay, zapucay. Música Música Muchísimas gracias festival, ahí va queriendo. Nosotros vamos a seguir con esta música, con el poco tiempo que tenemos. La Posada Misiones, le cantamos, claro que sí, autor misionero de esta manera. ¡Vamos a todos! Sobre un aroma muy pintoresca esta posada, y acariciada por los alejes del Paraná, como una diosa por las auroras, todas se invada, por los floridos de los rosales coembotas. Desde su entraña, lindas canciones a la natura, a deleitarse con su murmullo, sellosa y mar. Música Percutiendo su sinfonía en la espesura, de aquel florido y frondoso bosque de morita. En ti he dejado, con hondas penas, mi madre buena, mi dulce hogar. Música Lejos, muy lejos, voy por el mundo, siempre rabundo, siempre rabundo, con mi canta. Música Música Y al añorarte mi alma palpita muy pesarosa, y me consume una nostalgia lejos de ti. Cuando recuerdo esa tu selva, la majestuosa, sublima herencia en una sagrada del guaraní. Música 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 Oh, mi posada, ciudad querida, tierra florida, primaveral, soy tu poeta, y tus vainitas, las princesitas, las princesitas del litoral. Y así estamos saludando a mi amigo Pájaro Blanco, eh. Gracias por el aguante, chavigo, eh. ¡Vamos! Música Muchísimas gracias por sus aplausos, queridísimo público presente. Y gracias por hacernos el aguante hasta este gran final, de esta gran jornada del Festival del Litoral. Encantadísimo estar con todos ustedes. Gracias a la comisión organizadora por habernos convocado al amigo Mario Morini. Un fuerte abrazo para él, chavigo, para vos y toda tu comisión. Para el amigo Pico Núñez también, claro que sí. Vamos a continuar, claro que sí. Este tema especialmente para el amigo Mario, che. Este gran calavera de la zona de Posadas Misiones, eh. Chaque, eh. Para todos los calaveras, este tema que se titula Por aquí, por allá. Chacro Carreira, Rama. Chacro Carreira, Rama. Zampocay, 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 zampocay. Música 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 No me detienen los vientos porque vientos. Soy mi destino, de cualquier árbol agorante o cualquier cuella es mi camino. Para mí es todo lo mismo, ando de aquí por allá. No me asujetan polleras, me gusta la libertad. Te gusta la libertad, Mario. Vamos, ahí va queriendo. Y el zampocay, misionero, chavigo. Zampocay, zampocay. Y que se vengan los zapatillos, vamos. Para todos los calaveras, hay muchos calaveras que se quedaron, eh. Mañana es feriado. Sí, señor. Muchísimas gracias, ahí va queriendo. Y como le gusta mucho, chamamé, para todos los amigos, le vamos a cantar, claro que sí. Aquellas voces de bronce. Música Acordeona de los ranchos que curosa y lastimera, de la tierna voz sincera que alegraba al Taragüí. Poco a poco te han cambiado por sonidos diferentes y dejaron a corriente sin su forma de sentir. Ya no son manos callosas que acarician tus teclados, ya no son palos paisanos, sus lenguajes montarán, dos cineras y ocho bajos, guitarres de voz de bronce. Ya no suenan como entonces en mi viejo litoral. Hoy se viste de recuerdos tu pasado floreciente y está triste tu corriente si te lloran los tapés. Pero siempre habrá un gaucho que te pulse con asiento, pa' decirte no te has muerto, porque sos el chamamé. Ya no son manos callosas que acarician tus teclados, ya no sos palos paisanos, sus lenguajes montarán, dos cineras y ocho bajos, guitarres de voz de bronce. Ya no suenan como entonces en mi viejo litoral. En mi tiempo de trateros muchos camino cruzando, montando mi pangaré con palón y coscojeros, siempre legaba primero en carreras bailantas orilleras. Si él me solía esperar que saliera bien, caos, ojalá no empezaba a aclarar. Me gusta estar bailando, me gusta estar bailando, ¡vamos! ¡Sapatear así! ¡Taco y taco y taco y taco y taco! ¡No lo macho, amigo! ¡No lo macho, amigo! ¡No lo macho, amigo! ¡No lo macho, amigo! Muchísimas gracias por sus aplausos El mejor regalo que tenemos es el aplauso de todos ellos Claro que sí, el aplauso y el acompañamiento de los bailarines En esta noche muy especial, fresquita, pero muy linda Para compartir con tanta gente que se ha quedado a disfrutar de este festival Continuamos, claro que sí, nosotros en esta oportunidad Vamos a regalarle a todos los bailarines Otra melodía de la zona aquí de la provincia de este Mercosur argentino Claro que sí, el ritmo de dos por uno en Banerón ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar! ¡En el final, final! ¡Vamos, Juanchito Mix! ¡Ahí va! ¡Que báile, mi señora! ¡Que báile, mi señora! ¡Que báile, mi cuñado! ¡Que báile, señor Pili Fernández! ¡Vamos, vamos! ¡Para toda la televisión, para ganar los de felicidades! ¡Vamos! ¡Y como suena, se va, Cochamigo! ¡Vamos! ¡Para los cienes seguidores de Matías Fernández en su conjunto! ¡Para la señora de Fabiola Aguirre, en su suena! ¡Vamos, Viviana! ¡Vamos! ¡Salió a bailar, Murillo! ¡Vamos! ¡Y a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Vamos! 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 ¡Ahí va queriendo bien ahí los bailarines! ¡Y como estamos acá en la costa del río, le vamos a dedicar una polquita paraguaya, si te parece! ¡Para todos los hermanos paraguayos, acá a la vuelta del río nomás, amigo! ¡Y a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Una porca para los hermanos paraguayos! ¡Rosalcú, Paraguay! Porque ya no me ama, vivo muy triste en mi soledad Cuanta ingratitud, echaste al olvido todas tus promesas de felicidad Cuanta fue ya, llorando en mis brazos, tú me jurabas cariño fiel Vuelveme otra vez, yo te adoraré en esperanza, flor con toda pasión Recuerda mi dulce amor, cuando juntos y todos los dos Nos embriagamos de dicha, en el camino de ilusión A mi amante y corazón, de boca con alegría, no te olvides vida mía Lo inmenso de nuestro amor Y para el amigo Rivero, y toda su producción, vamos Rivero Dime, es como antes que tú no me olvidas por otro querer Que feliz seré, volver a las horas de nuestro pasado reverdecer Tal como ayer, toda la tristeza que empañan mi alma ya se borrarán Si volvete amor, en los santos que feliz cantaré mi tierna canción Recuerda mi dulce amor, cuando juntos y todos los dos Nos embriagamos de dicha, en el camino de ilusión Con el amante y corazón, de boca con alegría No te olvides vida mía, en el camino de nuestro amor Muy fuerte, fuerte los aplausos, ahí nos vamos En el final, un tema más, tenemos un tema más puede ser Y ahora sí nos vamos con este último temita para todos los amigos Muchísimas gracias por el aguante, por haberse quedado hasta el final Y le vamos a pedir fuerte el aplauso para el solidista Para el amigo Monájer y todo su equipo Excelente, brillante el sonido en esta noche Y nosotros nos vamos como vinimos Con el chamamé bien macete y rastrero Con este toro mocho Este toro no es guampudo, es guardamorínigo Este es el último toro del corral Y va a sonar para todos ustedes De esta manera ¡El toro! Al día en campo de corriente Frente a un arisco rodeo Y creído un toro pampa Lavan la tierra a sus guampas Insultándole a unos dedos Que hace un claro punto al monte Al iniciarse aquel dueño Echa en vestida hacia guampa De las pezones que levantan Y el polvo que va hacia el cielo Cuando todo se diluche Con un saldo la contienda Al morirse aquella tarde Queda una mancha de sangre Y un pampa menos en la hacienda Es el último zapuca Y vamos Hasta patear el último tema Chavito Vamos Chavito 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 Y nos vamos Chavito Chavito Muchísimas gracias A todos por hacernos En la banca Hasta el final El último revolcón Del toro Chavito 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 Muchísimas gracias Gracias Matías Bueno, cerrando esta segunda luna Así es, lo cual no es óbice para que no le brindemos un aplauso. Fuerte, fuerte el aplauso para él. Fuerte, fuerte. Gracias, Matías.